¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el chef Carlos von Mielembro y hacemos Carlos Cocina desde la terraza del restaurante Osadía. Toda esta semana estamos haciendo cosas para el día de San Valentín, para ese día de los enamorados donde usted quiere hacer algo especial. ¿Les parece que partamos con el aperitivo? Miren. Lo que he tenido la precaución es de comprar unos cortapastas, como los que tengo yo aquí, obviamente con forma de corazón. ¿Para qué los vamos a utilizar? Para cortar pan de molde y hacer estas tostaditas, que lo que hay que hacer es simplemente meterlas a un horno no muy caliente hasta que tomen un color dorado parejo como el que tengo yo aquí. Y para el aperitivo entonces también vamos a ocupar pepino, el cual voy a cortar de forma muy delgada. Tenemos entonces el pepino ya cortado, tenemos nuestras tostadas y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Unos pocillitos así, más o menos chiquititos, en esos que usted pone la mantequilla o un platito pequeño de taza de café, también nos viene bien. Pero antes vamos a abrir nuestra champaña. Ahí, ahí sacamos su cápsula. Y media, cinco y media. Y abrimos. Ahí para servirla siempre ponerla un poquito de costado para que no se suba tanto y tenemos ahí para la pareja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este aperitivo lo vamos a montar sobre la copa. Miren, así. Pongo ahí un pocillo y el otro ahí, que queden bien asentados, ya, para que no vayamos a tener algún accidente. Y vamos a poner entonces las dos tostaditas debajo. Voy a cortar una lámina de quesillo. Pongo el quesillo entonces. Vamos a cortarlo así en cuatro. Los cortamos así y los vamos montando uno sobre otro. Entonces ahora con unos mondadientes, obviamente inspirados en el color rojo, tengo unos camarones ecuatorianos cosidos aquí. Recuerde siempre coserlos en agua con sal. Voy a poner el quesillo. Ahí. Un pepino. Y sobre la tostada. Los ponemos aquí encima del pocillito. Uno más. Pero a esto le falta sabor y le falta el afrodisiaco. Un poco de ají de tabasco. Solo una gotita. Recuerden que el ají es el mayor de los afrodisiacos. Los camarones también en general los frutos del mar. Ahí. Pimienta. Otro gran afrodisiaco. Un toquecito de sal. Vamos a invitar a una hierba aromática que me encanta. Que es un poquito de estragón. No conforme con aquello, otro afrodisiaco. Jengibre. Jengibre en polvo. Y para terminar, un toquecito de aceite de oliva. Un aperitivo afrodisiaco que veo aquí, en Carlos Cosín. ¡Suscríbete al canal!